Estás a llorar, ¿no? Qué marido soy yo Puta madre Ave María Uy, ¡no, no hay niña! ¡Ahhh! 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 ¡Qué horror! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Marico, me cagué, güey. ¡Ay, mierda, loco! ¡Uy, hueco, chavo! ¡Uy, marico, no vuelvas a hacer esta mierda! ¡Me mando a mí para esta mierda! ¡No me voy a echar sin ir a mi papá! ¡A la puta, marico, qué loco, güey! ¡Uy, no, chavo, este es pa' loco, güey! ¡Uy! ¡A la puta, marico, estoy temblando, güey! ¡Qué loco, marico! ¡A la garón! ¡Puta, güey, güey! ¡Uy, chavo, qué loco esta vaina, loco! ¡Marico, güey! ¡Marico aquí, güey! ¡No es el tipo de hijo, güey! ¡Ah! ¡No es el tipo de hijo, güey! Prefiero que la mujer me monte el cacho, chavo. ¡A la puta! ¡Qué loco, güey! ¡Uy, marico, me cae! ¡No, perra, duro, loco! ¡Chavo, qué locura, güey! ¡Uy, esta está buena por un infarto! ¡Nah, güey! ¿Sí se tiene usted aquí bastante, chavo? ¿Y yo? Todos los días. ¡Papá!